Aunque el crimen fue atroz, fueron encontrados los cuerpos de Chris Cooper Enrique Pérez, Jairo Deron Julia Humper, Leoncio Jackson Casanova en estado de descomposición con orificios de proyectiles de arma de fuego en la cabeza y en la espalda. El golpe al narcotráfico fue contundente. Le dieron de baja a nueve hombres, presuntos asesinos de los tres pescadores, encontrados sin vida en el Caribe Sur. Cuerpos examinados por el médico general del hospital Perla María Norori, del municipio de Laguna de Perla, dictaminó como causa de muerte herida con arma de fuego en el cráneo. Las investigaciones indican que el posible móvil del crimen fue disputa por droga. A finales del mes de diciembre de 2023, el delincuente Edson Alan Burton Flores, alias Adán, en compañía de Chris Cooper Enrique Pérez, Jairo Deron Julia Humper, Leoncio Jackson Casanova, Ezequiel Jackson Casanova y Kinsley Jr. Brown, de nacionalidad jamaiquina, zarparon del muelle de Hallower a bordo de una lancha, donde estaban esperando unas personas que le entregaron 15 sacos conteniendo marihuana. Edson Alan Burton y sus acompañantes decidieron robarse la droga. Los detenidos fueron identificados como Dennis Augusto Presida Martin y o conocido también como Dean Bill Presida Cooper, Ryan Delon Sinclair Hall, Abraham Andrell Burton Ramos, Edson Edwin Alon Burton, Orlin Royel Marvell Brandon, Texar Donovan Tincan, Joel David Stup Enrique, Horacio Nivel Rigby Martin y Charles Cleófas Taylor Hudson, en el municipio de Laguna de Perlas. Se buscan delincuentes prófugos, autores de los delitos de asesinato, crimen organizado y tráfico de armas y droga, Roy Alexander Cooper Agustín y Jeffrey Anthony Cooper Agustín. Eficiente fue el trabajo policial. Para muestra, un botón. Sacaron de circulación a nueve que perjudicaban a la sociedad, tratando de introducir droga al país. David Solorzano, Lo que se vive.